Son las 8 de la mañana en Punto, estamos con una nueva invitada acá en el segmento de la comunidad. Se trata de Gracie Mena, quien es actriz y pues el día de hoy nos va a hacer una invitación muy muy interesante. Gracie, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a quienes nos sintonizan a través de Unción TV. Pues para mí es un gusto estar acá con ustedes en esta oportunidad para invitarlos a una masterclass de actuación que dictaré este viernes en el Museo Pumapungo, específicamente en la sala comunitaria. Y es una actividad académica e innovadora para el talento ecuatoriano, quien tenga interés en las artes escénicas, en la producción cinematográfica, que nos vamos a adentrar de una manera práctica a lo que implica el desarrollo de una película. La película estudiar desde el guión hasta la producción. Y también un poquito, Gracie, ¿esto está dedicado para la gente que ya sabe de actuación, que de pronto está ya con esta carrera universitaria o ha hecho diferentes cursos o también quienes son aficionados y de pronto quieren ver si esto es lo que les gusta en realidad, lo que quieren hacer de su vida? ¿Es para todos? Cuéntame, ¿a quiénes está dedicado? Es para todo. Es para todo aquel que tenga inquietud en los medios audiovisuales, en la actuación, en la dirección, en la fotografía. Es importante también abocarnos a los directores, a esos jóvenes que quieren ser directores de cine, pues esta es una oportunidad para adentrarse al proceso real porque en los talleres, en las aulas de clase empoderamos a los chicos con herramientas actorales para desarrollar o enfrentar un personaje. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes un guión en la mano con un director en específico, todo cambia. Y eso es lo que pretendemos nosotros, empoderar, pero de una manera práctica, al participante con un texto. Por eso se llama Del Escrito al Hecho, desde el guión, estudiando la lectura del guión, hasta desarrollar el trabajo y ver lo que se muestra en pantalla, que no necesariamente es lo que está escrito. Entonces, también es un proceso muy interesante. Claro, varias temáticas interesantes en cuanto a la actuación y a todo lo que conlleva ya ser parte de una producción. Coméntanos un poco de tu experiencia, de esa trayectoria tuya, para que la gente se anime muchísimo más a aprender, pues en este caso, con una profesional y con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, también del Museo Pumapungo. Así es. Bueno, yo soy actriz venezolana de teatro, cine y televisión, con 19 años de trayectoria, con innumerables nominaciones y premios a nivel nacional e internacional. Con esta película que vamos a estudiar es La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas, una película mexicana dirigida por Luis Mandoki. Con esta película tuve el honor de ganar la espiga de oro como mejor actriz en el cine de Valladolid y ser la primera actriz venezolana nominada como mejor actriz en los premios Ariel, que son los premios de la Academia de Cinematografía Mexicana. Y bueno, ¿por qué regresar a Cuenca? Yo estuve invitada el año pasado por el Festival de Cine La Orquídea, dictando un taller teórico práctico de 15 días. Fue otro enfoque actoral y ahora, digamos, traigo este sistema innovador de la Masterclass, que es tendencia sobre todo en Estados Unidos y Europa. Y es condensar en un solo día, digamos, un tema en específico con todas las aristas. En este caso es un tema práctico, es adentrarnos al estudio de una película, del desarrollo y de lo que se mostró finalmente en pantalla. Vas a estar mostrando, bueno, obviamente la parte teórica de la lectura de guión, que ya nos explicabas, pero también la parte práctica en la que la gente te verá ya realizando actuaciones, mostrando ese papel de la película que nos mencionas y pues haciendo lo que tú sabes hacer, ¿no? Sí, sí, nos detenemos en escenas específicas de cómo se lograron esas escenas, porque el guión, este, digamos, no refleja o no implica el proceso de realización y en esta actividad, pues, es detenernos, ¿no?, a estudiar cuál fue el proceso para llegar a determinadas escenas, digamos, las escenas más álgidas de la película. Gracie, cuéntanos acerca de esa preparación que tienen los actores, las actrices, en tu caso, para llegar a meterse en un personaje, ¿no?, que debe ser muy, muy difícil al principio, estudiarlo minuciosamente, pero también cuéntanos esa parte de salirse del personaje, de dejarlo atrás, de saber que fue una historia, una película que ya pasó y que, pues, vuelve a la realidad, en tu caso, de Gracie Mena. Sí, bueno, los caminos para llegar a un personaje son completamente diversos. Hay infinidad de herramientas donde uno puede definir o delinear el personaje. Son caminos muy subjetivos, son caminos de creación, ¿no? Como todo arte, el arte es muy subjetivo y la actuación no escapa de eso. ¿Cuál, digamos, sería el proceso de transición de salir del personaje a lo que es la persona? Bueno, tiene mucho que ver el director. Por eso también abro la convocatoria a los directores, a esos jóvenes que quieren o pretenden ser directores, porque es importante que ellos también se empoderen en el tratamiento que tienen que hacer con los actores. Y, digamos, como lo mencionaba la semana pasada en la Universidad de Cuenca, que tuve la oportunidad de dictar un conversatorio de cine, pues, son procesos complejos y, digamos, que generan como un despecho, ¿no? Pero siempre es de la mano del director. En este caso particular, que es una película que para mí representa uno de los retos más grandes a nivel actoral, y además de las repercusiones internacionales que tuvo mi trabajo, digamos, el director Luis Mandoki tuvo una maestría increíble en la dirección de actores. O sea, fue mucho más allá de lo que ha podido ir el resto de mis directores. No por descalificar o comparar, ¿no? Pero sí él utilizó una metodología extraordinaria que yo ni sospechaba que existía. Entonces, digamos, eso también lo vamos a conversar en esta Masterclass. Es decir, traigo a estudio una película que rompe con muchos paradigmas y que, digamos, la efectividad del trabajo fue supremo. Muy bien. Entonces, esta invitación para la gente es este viernes, 4 de mayo. Va a ser una jornada larga, ¿no? Desde las 9 hasta las 18 horas, en donde se va a ver completito todo lo que tú nos has manifestado. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden ser parte de la Masterclass? Para que lo hagan ya, porque me imagino que los cupos también son limitados, Grace. Sí, bueno, los ayudo acá para que tomen nota de los teléfonos, donde pueden comunicarse y hasta el mismo día podemos inscribir a los participantes 096-273-5819, 098-492-5197 y 097-907-6949. Repito eso, 097-907-6949. Muy bien, quizá puedes seguir, claro, podemos mostrar acá en la ficha para que la gente lo vea, va a ser en el Museo Pumapungo, ¿no? Correcto, es que lo pueden ver. Ahora, cuéntame un poquito cómo la gente puede seguirte a través de las redes sociales, ver esta información y quizá más información también acerca de ti y tu trayectoria como actriz. Sí, bueno, mis redes sociales en Instagram es GracieMenaOficial, igual en Facebook GracieMenaOficial y en Twitter arroba Grey con Y Mena. Muy bien, ahí está toda la información completita entonces. Para quienes gusten de la actuación, para quienes quieran asistir a esta Masterclass, creo que vale la pena un evento con un costo accesible y que va a ser pues un día completito para aprender. ¿Crees que también es recomendado para gente que a lo mejor no se dedica a la actuación o no son actores pero que de pronto lo necesitan por su trabajo o de pronto presentación en televisión o alguna otra actividad? Sí, de hecho uno de los periodistas que me ha entrevistado en esta gira de medios me mostró su inquietud en hacerle y le dije, pero perfecto porque además su fuente es cultural. Entonces, evidentemente, si eres periodista, si eres una persona que tienes inquietud de cómo se hace una película, digamos las implicaciones que tiene, pues esta es una oportunidad para tener un acercamiento verídico, ¿no? Muy bien, Gracie, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana. Estamos seguros de que esto va a ser un éxito y que va a haber muchísima gente interesada en tu Masterclass. Te esperamos pronto nuevamente por Cuenca. Muchísimas gracias, un placer. Nosotros finalizamos esta entrevista y vamos enseguida con mensajes de WhatsApp, los mensajes que nos llegan pues a través del segmento de la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias Gaby, gracias Grace. No, que te vaya muy bien. Buenos días, Fernando, por favor ayúdenos con...